Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús. En este vídeo vamos a hablar sobre Axis Infinity, así que espero que te guste y que llegues al final porque va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de varios puntos acerca de Axis Infinity, del SLP, algunas proyecciones, y importante tratar de resolver, yo creo que la duda más importante que siempre me hacen en el canal, y es cómo conseguir una beca. Obviamente puedo aconsejarte de cómo posiblemente conseguir una beca, ya que si tú me sigues con anterioridad en el canal, sabes que ya yo jugué una beca y yo la conseguí, y te quiero explicar, obviamente, o dar mis conocimientos de cómo tú puedes conseguirla. Así que sin más, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Así que suscríbete y activa la campanita. Y también, importante es que posiblemente se vengan unas muy buenas sorpresas sobre Axis Infinity, que sé que te van a gustar. Así que, sin más, continuemos. Lo primero que quiero hablar de Axis Infinity es que, gracias a Dios, ya los servidores están empezando a comportarse de manera óptima, y no es porque estoy jugando, porque como dije al comienzo, ya tengo como una semana y algo que no juego en Axis Infinity, por algunos problemas que voy a estar contando o trayendo en los próximos días acá. Así que, si quieres saber qué pasó, suscríbete y activa la campanita. Y cómo era de esperarse el SLP que estaba rondando en estos precios que estaban por acá, en los 0.20, 0.23 centavos. Actualmente está ahorita casi tocando los 29.30 centavos. Yo creo que predije más o menos que así se iba a mantener entre los 0.20, 0.25 centavos, hasta que obviamente el servidor se arregló y despegó un poquito hacia arriba. Y actualmente, armar un equipo de Axis Infinity, como era de esperarse, también iba a aumentar, debido a que muchas personas no podían hacer el claim de los SLP, ni tampoco quemar los SLP que estaban ganando dentro de la plataforma. Yo creo que actualmente, si echamos un cálculo al armar un equipo ahorita normal, básico, yo creo que estaría rondando entre los 1.000 y algo, 3.6, 9, 1.200 dólares aproximadamente. Y un equipo bueno, yo creo que rondaría de los 1.500 dólares en adelante, que era como casi como estaba hace unos días atrás, antes que el servidor se cayera. Y bueno, lo que tenemos que hacer es esperar a ver cómo se comportan los servidores en los que va de día, en los que va de... o en la que va de la próxima semana, ya que creo que no, no he revisado, para serles sincero, el Twitter ni el Discord, para ver si ellos ya dijeron definitivo, ya arreglamos todo, ya pueden jugar con total tranquilidad. No lo sé, creo que no, porque dijeron que este tema se iba a extender posiblemente semanas o meses, y se han comportado bien, pero no sé si han dado un comunicado. Si tú sabes, si han dado un comunicado de que ya se arregló, hazme lo sabrá en la parte de los comentarios. Y bueno, para responder la pregunta importante que siempre me hacen en el canal, ya que no es secreto que he subido bastante contenido de Axis Infinity, que a ustedes les está gustando, he tenido bastantes suscriptores gracias a Axis Infinity, por lo cual, a pesar de no estar jugando, voy a estar subiendo contenido de Axis Infinity para ayudarles, pregunta-respuesta, porque siempre estoy instruyéndome, ya que voy a invertir, y también les tengo una sorpresa, pero no la quiero revelar para no dañarle, les tengo una sorpresa que en los próximos días ya voy a estar nuevamente jugando Axis Infinity, y así mejor les traigo contenido de algo que estoy probando y tocando con mis manos. ¿Cómo hacer o cómo conseguir una beca? Actualmente ya yo subí un video explicando de cómo hacerlo, cómo conseguir una beca o por dónde buscar una beca, ya que no es secreto que lo puedas hacer por grupos de Facebook, por Telegram, por Discord, por Twitch, por YouTube, pero también no es secreto que conseguir una beca es muy complicado, por lo que para responder de la pregunta o responder las preguntas de todas las personas que me preguntan o llegan al grupo de Telegram que hice, donde siempre me preguntan que cómo nosotros hacemos para conseguir una beca, siempre me preguntan cómo consigo una beca, quiero una beca, y bueno, para responderles de forma rápida y sencilla, lo puedes hacer, puedes tratar de conseguir una beca, pero para ser totalmente franco es difícil, difícil porque hay muchas personas como tú que están buscando una beca, quiere decir que hay una comunidad grande de personas que están buscando una beca, y no es sencillo conseguirla porque tienes bastante competencia. ¿Qué te aconsejaría o por dónde yo conseguí mis becas? Actualmente las becas que yo he conseguido, que jugué o jugaré, es por los grupos de Facebook, yo me voy a Facebook, déjame compartir otra vez la pantalla por acá, yo me voy a Facebook, y tan sencillo como buscar Axis Infinity acá en grupos, aquí yo me uno o únete en todos los grupos que te sea posible para tratar de buscar por aquí primordialmente una beca, luego también está Telegram, que aquí dentro de los grupos también consigues comunidades de Telegram o de Discord, donde te unes y consigues o participas para una beca, también hay personas que en Twitch hacen directos y sortean becas, pero sí obviamente no conozco eso por allá, también en YouTube también, hay personas que también hacen sorteos o hacen becas mediante formularios y todo eso, y yo les he conseguido por acá, por los grupos, porque para darte un consejo siempre tienes que dar un plus, un punto positivo en cuanto a tu persona para tú destacarte del resto, es decir, si tú vas a buscar una beca nada más por buscarla, por ganar dinero o por jugar, simplemente vas a tener bastante competencia, quiero decir que si tú te vas a los grupos de Facebook y coloca hola, me llamo Jesús, quiero una beca, vas a tener bastante competencia, porque hay personas que van a tener más conocimiento, más experiencia o puntos positivos mejores que los tuyos para aplicar a una beca, qué puedes hacer o qué consejo yo te aplico, esto es como buscar un trabajo, tú tienes que poner puntos positivos en tu perfil laboral para destacar del resto, es decir, tengo bastante experiencia, conozco de estos juegos, ya he jugado Axis Infinity, conozco de este tipo de plataformas de NFT, de Blockchains, tengo una familia, tengo unos estudios que mantener y necesito este trabajo, tratar, obviamente no dar lástima, pero sí tratar de colocar puntos positivos en tu perfil laboral, porque vuelvo y repito, esto es como un trabajo para tú destacar del resto, mientras más puntos positivos o mientras más destacas del resto, más fácil te va a hacer conseguir una beca, al menos por los grupos de Facebook, ya creo que por Twitch, creo que ya es otra cosa que tienes que participar, por ejemplo en algunos juegos, algunos sorteos, también por YouTube, no lo sé, pero por ejemplo en cuanto a grupos de Facebook o en cuanto a llenar formularios, siempre tienes que tratar de diferenciarte o resaltar del resto para obtener una beca muy rápido, porque no te puedo decir, mira, métete aquí y aquí vas a obtener una beca, porque no, es muy difícil, y como dije al comienzo, vamos a tener competencia, y bueno, antes de terminar, una mención rapidita a este canal que te voy a estar dejando en la descripción, este canal de YouTube, que es un amigo venezolano que se llama Jordi BZL, en el cual tiene un novedoso sistema para ayudarte a conseguir una beca compartida de Axis Infinity, o empezar a jugar de forma rápida con poca inversión, por lo que te invito a checar sus videos, y bueno, eso es todo lo que puedo aconsejarte en cuanto a por dónde o cómo conseguir una beca de Axis Infinity, por lo que si tienes alguna otra pregunta que quieras hacerme, recuerda que aquí están mis redes sociales, o lo puedes hacer en la parte de abajo de los comentarios, también como lo dije a un comienzo del video, por allí creo que se vienen algunas sorpresas que creo que nos vamos a ver beneficiados todos, tanto yo como mi comunidad acá de YouTube, tú por lo que vuelvo, y permíteme insistirte a que te actives la campanita y te suscribas al canal, para no perderte de esas sorpresas que posiblemente traiga en las próximas semanas, y bueno, sin más, hasta aquí quiero dejar el video del día de hoy, recuerda que si te gustó este video, regálame tu buen like para ayudarme a llegar a más personas, compártelo por los grupos de Facebook, por los grupos de Discord, Telegram, por donde tú quieras, con tus amigos, para obviamente nos enteremos, y lleguemos a un número más amplio, en esta hermosa comunidad, así que sin más, nos vemos en una próxima oportunidad, y que tengas éxito en Axis Infinity, en las becas, y en todos tus negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!